feliz navidad para todos buenos días buenas tardes y buenas noches estamos aquí en comicueva y el día de hoy estamos preparando un paquete esta persona se va a llevar este unas tortugas ninja las famosas movie heroes las tortugas ninja este basadas en la película de 1991 y la neta es que como ha sido muy buen cliente todo el año y se ha portado muy bien le mandamos un saludo hasta allá al súper clientazo vamos a preparar su paquete muy bien y pues yo por ahí tenía esta cajita esta cajita que ese es con trae el tema de la turban entonces se me hace se me hace chingo en huanchón aprovechar y meterle sus tortuguitas en esta caja para que se vea mucho mejor entonces ya sea que las quiera sacar del blister pero yo creo que como un detallito pues esta caja va a estar mucho mejor normalmente venían en una en una caja blanca estas tortugas ninja y esta otra caja era para de otras figuras pero yo creo que este como el tema de turban se puede ver bastante bien y miren así ya queda el paquete de tortugas con su turban así bien bonita para que se vea a todo dar que se vaya con este clienta y como ha sido muy buen cliente vamos a agregarle de regalo esta exclusiva de comicueva que son uno de los últimos tenis de las kinech milta ninja todos miren nada más aquí tenemos este tenis con sus cuatro agujetas y pues en una edición que estuvo limitada a nada más y nada menos que 20 piecitas espero que lo disfrute y pues ya saben que si ustedes les gustan los artículos coleccionables todavía nos quedan un par de tenis hitos más aquí en comicueva y también nos quedan algunas piezas de las kinech milta ninja todos pero también tenemos gran variedad de artículos para que no les falte y esta navidad pues puedan ustedes hacer regalos a diestra y siniestra para sus seres queridos o porque no como es el caso de este cliente que se va a regalar su auto navidad porque ya saben a veces nadie te regala entonces este es buen momento para que tú te regales solito y te lleves todo este mega paquetazo seguimos aquí en contacto nos vemos en un próximo vídeo y ya saben sigan viniendo aquí a con mi cueva que siempre los esperamos de con los brazos abiertos y con algún regalito por sus compras muchas gracias de verdad muchas gracias a todos por su apoyo compartan denle like comenten y como siempre ayúdenme a que este canal siga creciendo para que cada vez haya más cosas aquí en con mi cueva para ustedes y así sigan sigamos haciendo más grandes sus colecciones seguimos en contacto y nos vemos en un próximo vídeo